Es una experiencia mundialista, sin experiencia mundialista, Carlos Báez. Abajo, abajo, abajo. Sáqueme la toalla de ahí. El ring limpito. Listo, vamos a cariá. De Blanco Duero. Vamos. De Rojo Núñez, todo preparado. Todo está dispuesto. Abajo, señor. Segundos afuera. Primera. Con su esposo en el rincón. La toalla. Ahora, 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 sí. Sáqueme la toalla. De campana a campana, diez las vueltas. Toda de Blanco y con los parches celestes, Carolina Duero. De Rojo la Uruguaya que representa al Paraguay. Es mamá de Lucas. Él es paraguayo. Su hijo de 12 años. Va a romper cintura la paraguayo y buscará el ataque. Como ven, voy a combinar la nacionalidad y la representatividad de María José Núñez. Se guarece la mandíbula. María José Núñez, bien pegada a su pecho. Bien oculta por su hombro izquierdo. María José Núñez. Tiene experiencia. Bien se los dijo Guiñazú. Si bien el corte del récord de María José Núñez es perdedor. La jerarquía de rivales supera a lo que conforma el historial ganador de Duer. Duer la va mirando. Le cede la iniciativa a Núñez. Quiere cortar la uruguaya. Aquí el compromiso es de Duer. Lo sabe Núñez. Ustedes escuchan las voces del rincón de Alberto Zacarías. El esposo Solalinde está con María Núñez. Apellido paraguayo de Zaguero. De Olimpia de la década del 70. Primo Alejandro quiere tirar. Derecha arriba. Va a ir a pelear María José Núñez. Le gusta el ataque. Quiere la guerra. La muchacha que vive la asunción. Alto la campana. Rápido a los rincones. Calentaron el round sobre el final. Colienta la lapicera. El profesor Guiñazú. Diez puntos para Carolina Duer. Nueve para María José Núñez. Pero nada está dicho. Porque Duer no salió como un tren. A llevarse por delante a María José Núñez. Respeta los antecedentes de la boxeadora. Paraguaya. Que insistimos. Salió armada a no regalar mandíbula. Se prenden los cruces. Pelea abierta. Todo puede suceder esta noche. En este ring de la noche. Mañana no solo habrá boxeo en Las Vegas. En Viedma. Nos anuncia Sergio Charito. Billy Godoy el campeón argentino. Con William Silva de Brasil. Segundos afuera. Segundo round. El boxeo por aquí y por allá. Hoy vivo desde Lanús. Sería bueno saber el resultado de Matías Vidondo. Que estaba peleando esta noche. El provisorio pesado. Rosarino. Round número dos. Atención que voló un bucal. Limpito. No. La colita de la cabellera. Elegancia y coquetería. Gracias por el apunte. Un entrenador atento que dice. No. No cayó el bucal. Ante Garmas era un gran fan del boxeo. Hubiese sido un gran aporte para la coquetería de este tiempo. Quiere buscar el ataque. Núñez viene de perder en Brasil. Por puntos con Rosaleta Santos. Una conocida de Canal 7. Aquí peleó con Marcela Cuña y perdió con ella. Quiere meter abajo. Núñez no tiene fortaleza. Tiene el movimiento de la boxeadora grande. Pero tiene oficio para buscar el hueco. Observen. Guardia bien armada. La está esperando en contra de Duerr. El gasto lo hace la uruguaya. Va la chica del salto. A buscar el golpe por golpe. El palo por palo. Ojos bien abiertos. Hay respeto en Duerr. Los Mirabáes dentro del silencio del estadio del Club Lanús. Van a firmar el primer cruce. ¡Ay no! La pelea avanza. Y el round también mis amigos. Juego con el reloj. Vamos entrando en los 15 segundos finales. Estratégicamente interesante y prolija la pelea. Va con el bombazo arriba. Mejilla derecha inflamada en Núñez. Primera alternativa de análisis en el match. ¡Alto! Alto rápido a los rincones. Se fue el segundo. Van soltando estrategias. El marcador del match. ¡Vivo Lanús Televisión Pública! Y el profesor Guiñazú. 10 puntos para Carolina Duerr. 29 puntos para María José Núñez. 18. La idea del rincón de Carolina Duerr, de Alberto Zacarías, zorro viejo si los hay del boxeo, es ir construyendo de a poco, no arrebatarse, no pasarse de ansiosa, ir leyendo cada dato que le va entregando la pelea. Por eso no se la ve demasiado desordenada o se la ve contenida. Ahí quería ir. Esa es la palabra. Contenida. Duerr ante una María José Núñez a la que como bien subrayó Osvaldo Bríncipe. Le está faltando vigor, pero le sobra oficio. La gran felicitación a la gente que maneja el deporte en la unidad 54, la unidad carcelaria de Florencio Varela. Hubo actividad esta semana. 12 internos de distintos presidios bonaerenses combatieron allí. Round número 3, mis amigos. Proyección a 10. Es noche de título del mundo en la República Argentina. Ahí en la televisión pública. Toda de blanco, Carolina Duerr. Toda de rojo. La chica del salto uruguayo, María José Núñez. La que lleva Paraguay en su corazón. El Paraguay de su hijo, Luca. Jab y Jab en contra de Duerr. Hace una pelea inteligente. No gasta máquinas. Va a trabajar sobre el embate de la extranjera. Trabaja desde afuera, Duerr. Abre el ring con piernas y combina sus golpes. ¡Bomba de Duerr! ¡Cross urdo! ¡Cross urdo y se cayó Núñez! ¡Cross urdo y se cayó Núñez! Vamos a ver si el remate es segmento de definición. Voló la toalla y se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó. ¡Técnico 3! ¡Técnico 3! ¡Un cross urdo terrible para la foto! Mandó a María José Núñez a tierra. Hubo una chance de más. Y Soralindra, el marido y el rincón, dijo. Bandera de rendición. ¡Técnico 3, técnico 3, técnico 3! ¡Una mano que metió una definición de caída femenina! Que mis amigos, devora todas las conjeturas posteriores. ¡Observen! El cross llegó neto arriba. Ya estaba muy marcado, casi con corte, el pómulo derecho. Y Anchorena, y apareció lo que venía anunciando desde hace mucho tiempo. Observen el pómulo de María José Núñez. Fue letal el tiro seco. Y se va a desplomar. Sigue en el cross urdo. ¡Pum! Impecable. Y se quebró la resistencia de Núñez. Rompe cintura. Observen. ¡Pum! ¡Croz de izquierda! Y se acabaron las palabras. ¡Técnico 3, técnico 3! Ha ganado mis amigos Carolina Duer. Comentario final para Daniel Guiñazú. Una maniobra limpísima. Que devela y revela un gran conocimiento de la técnica boxística. Esperó su momento Carolina Duer. No se apresuró, no se arrebató. Quebró la cintura. Fabricó el claro. Y disparó una izquierda cruzada de manual. Que dio por tierra a María José Núñez. ¿Cuándo se levantó la paraguaya? Se la veía sentida, confundida. Estaba claro que la pelea estaba terminada. Su entrenador Solalinde recurriendo tanto al ojo y al oficio de un buen rincón como al amor de un marido. La sacó rápidamente de pelea. La gran victoria de Carolina Duer. Que la fue construyendo paso a paso con calma, con serenidad, con seguridad y con contundencia. Mis amigos, vamos buscando el centro del ring. RANDOLINI. Ya mismo, la consagración oficial. Leandro, lo escuchamos cuando usted lo disponga. Señoras y señores, fallo de la pelea. Ganadora por knockout técnico en el tercer round. Y retiene el título mundial de Argentina. ¡CAROLINA DUER! CAROLINA DUER, CAROLINA DUER. La siguiente entrega de la Copa Ciudad de Tilanús. A la actual campeona mundial, CAROLINA DUER. El doctor Darío Díaz Pérez. Y el vicegobernador electo, Gabriel Mariotto. Tronando a la campeona mundial, CAROLINA DUER. Ahí está CAROLINA DUER con don Gabriel Mariotto. Con el intendente de la NUS. Que hoy hablaba tan bien del recuerdo de Acabalo, de Carlitos Rodríguez, de Cachazú. Estábamos tomando un café temprano aquí en el estadio. Había clima de boxeo. Las fotos, la copa. Y mis amigos, tras la pausa, CAROLINA DUER estará aquí. En la bancada de la televisión pública. ¡Corte! Y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!